En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, escuchemos el Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Pedro le dijo a Jesús, Señor, ¿ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte? Jesús le respondió, Yo les aseguro, nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras, por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el ciento por uno en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo, la vida eterna. Y muchos que ahora son los primeros, serán los últimos, y muchos que ahora son los últimos, serán los primeros. Palabra del Señor Hemos escuchado en este Evangelio que el seguimiento de Jesús trae para nosotros, pues la vida eterna trae como recompensa el reino de los cielos. Todos los discípulos tenemos que saber que quien sigue a Jesús, no es que tengamos que dejar algo, como padres, madre, hijos, tierras, etc. Sino quien sigue a Jesús, realmente lo tiene todo, porque en Él está todo. Por eso tenemos que tener esa alegría de seguirlo, porque sabemos que al seguir a Jesús, tenemos lo más importante, la vida eterna. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, discienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.